...familiar para todos nosotros y ese título debiese estar indicado ahí entre comillas porque vamos a partir hablando de grupos que no son peces, como Chico Rigor, pero es una denominación informal y cuando veamos la clasificación nos vamos a dar cuenta del porqué este nombre debiese estar ahí entre comillas. Vamos a, como siempre, a reconocer la morfología en términos generales y las adaptaciones que tienen estos organismos a la vía acuática, principalmente tanto marina como dulce acuícola y vamos a conocer algo de la diversidad y las relaciones que se fabrican entre los distintos. Ahí estamos, nos queda un poco para llegar acá al final, ya, pero vamos a paso firme y seguro como se dice por ahí. Y como siempre aquí están indicadas las características que definen o que son exclusivas de cada uno de los distintos grupos. Vamos a partir de, conversando respecto de estos organismos que son los mixonoidos y las lampreas que en el Chico Rigor como vemos aquí, aquí están los peces, ya, son un grupo hermano de los peces, pero no son peces, ya, tienen algunas características distintas a los peces, más allá que algunos de ellos tengan esqueleto cartilaginoso, pero tienen otras características como la ausencia de escamas, por ejemplo. Los peces tienen escamas, ya, o plato hídea, como en el caso de los tiburones, o ciclo hídea, o teno hídea, como en el caso de los telióctopos, pero ellos no tienen escamas. Tampoco tienen aletas pares, por ejemplo, que son características bien distintas de los peces y que este grupo no tiene. También vamos a conversar ahí algo, no sé si vamos a alcanzar porque esta clase es media larga, respecto de los peces cartilaginosos, ya, y las ranquias y aletas pares, y como carácter distintivo de los telióctomos es la vejiga natalúrgica, ya, que es una estructura que va a favorecer la flotabilidad, ya, con un gasto menor de energía. Aquí está la clasificación de lo que vamos a mirar hoy día, o al menos hasta donde más avancemos. Recuerden que estamos dentro del film de los cordados, que tenía estas cuatro características que definía, ya, y de aquí hasta el final no nos vamos a mover desde el film de los vertebrales. Tal como les comentaba, en algún minuto o en algún texto pudiese aparecer el nombre de organismos craneados, básicamente porque en algún minuto hasta que no se entendió bien respecto de algunos mixines fósiles que no tenían vértebra, entonces mal se pudiera estar usando un nombre para caracterizar un grupo que, en base a un carácter que ellos no tenían. Pero después se encontraron otros fósiles más antiguos que sí tenían vértebra y se concluyó que esa pérdida era una pérdida secundaria. Vamos a ver estos dos grandes agrupaciones, ya, que son lo que se conoce como anato en términos generales a estos que están aquí en celeste, o ciclóstomos también. Ese nombre ciclóstomo es bien característico y los define súper bien, particularmente a los petrovizontes, ya, porque hace referencia a lo circular de la hoja y cuando vean una foto van a ver ustedes, o que ya la habrán visto, queda inequívocamente claro el porqué se les conoce con el tema. Agnato, la palabra agnato hace referencia a que no tienen mandíbula, ¿sí? Versus la otra superclásica que son los ñatos tomados que sí tienen mandíbulas y allí vamos a ver básicamente a los condrictíes donde están el grupo de los tiburones, las mantarrayas y otros organismos relacionados y los hostectíos donde hay básicamente dos grupos, los acopterigios que son aquellos peces que tienen aletas lobuladas y los actinopterigios que son aquellos peces que tienen aletas con rayos y que son algunos como el esturión, que son un nicho medio primitivo, medio antiguo. Así que eso es lo que necesitamos ver, si bien es cierto la clase media larga, pero hay algunas cosas que están bastante repetidas que probablemente las vamos a pasar por alto y muchas imágenes. Bueno, algo de lo que ya hemos dicho, los agnatos o ciclóstomos no son peces, por eso el término peces está ahí entre comillas, no tienen mandíbula y una de las características que mencionamos como la semana, dos semanas atrás era el hecho de que las características que definían a los cordados, una de ellas era la presencia de nodocorda, cierto, y que en términos generales la nodocorda evolucionaba o transformaba en qué? ¿Ya? Pero en este grupo, particularmente en algunos agnatos primitivos, la nodocorda es persistente. Recuerden que estas cuatro características que definían a los cordados estaban presentes en alguna fase de desarrollo, como en el caso nuestro, por ejemplo, que nosotros tenemos endiuras branquiales faringias, cierto, que es una estructura que se desarrolló para extraer oxígeno del agua y también posteriormente filtrar y extraer desde allí alimento, pero nosotros no vivimos ni en el agua ni tampoco extraemos alimento del agua. Pero la tenemos en nuestra fase millonaria y esa estructura después va a formar una serie de glándulas que va a desaparecer como tal en una planta alejaría. No existe. Pero aquí se da una paradoja que en algunos agnatos bien primitivos, las natocordas se mantienen a lo largo de toda la vida. Esa es otra de las primitivas. Es un grupo bien pequeñito, que son alrededor de 84 especies y la gran mayoría de ellos son marinos, aunque hay algunos que son límicos. Es decir, que vienen por la... Carecen de extremidades pares y solamente tienen aletas en pares, no tienen escamas y el esqueleto es cartilaginoso, algo que ya habíamos mencionado. Ahí está la presencia de la notocorda, que es persistente y que va a definir a este grupo particularmente en las especies que son más primitivas. Aquí hay una muestra respecto de estos petromizontes y se queda muy claro a qué hace referencia al nombre de ciclostos. Estos organismos que tienen una boca circular. Aquí hay una especie de ventosa que les permite a estos organismos que son predadores, se fijan, después vamos a dar una foto, se fijan a una presa, a un pez. Fíjense que esta boca tiene una serie de dientes allí con los cuales se ancla a la presa y la lengua, que está un poco más adentro, también está provista de dientes y es cornificada. En definitiva, va a romper la piel, el chelomía de un pez y va a provocar tal deterioro en el que finalmente la presa muere. ¿Eso? ¿Eso se le llama odontóforo? ¿Odontóforo? No. ¿Y cómo se llama eso? ¿Quién? ¿Eso de ahí? ¿Esto? ¿Eso de ahí? ¿Eso? Mi boca circular. Los odontóforos donde estamos acá hoy. Pero esto no tiene. ¿Por eso? ¿Cómo se va a llamar boca? No sé cómo se llama. ¿Centro boca? No, pero odontóforo no, porque los odontóforos donde estamos acá está la rama del grupo. ¿Sí? Bueno, no sé. Toca averiguar. Usted se va con esa tarea. ¿Ya? Efectivamente no tienen mandíbula, pero se agarran a la presa, no por la acción de la mandíbula, sino con esta ventosa que es circular allí y por la acción de los dientes, como ven ustedes, son no rectos, sino que curvos, y eso les permite generar una atracción novena. Ahí están algunas diferencias respecto de ello en cuanto a la estructura de la boca, puramente tal, que los mixonoides, que son unos bichos bien extraños, la boca está provista de una serie como de pequeños tentáculos, porque son prácticamente ciegos, entonces, y ellos son carroñeros. Entonces, esos tentáculos, o en esos tentáculos, hay presencia de algunos receptores que son capaces de detectar los estímulos que están emanando respecto de un cádaro. Mientras que los petromizontes tienen esta conformación circular de la boca que va a permitir este abosamiento a una presa en particular. Esta situación, la característica que tiene el sistema digestivo, una adaptación bien interesante. ¿En qué sentido? Que el tubo digestivo de los peces, entre comillas, metiendo todo en un mismo saco, es más bien corto. ¿Qué significa eso? Que hay poco tiempo y espacio para la absorción de los nutrientes. Entonces, los peces, entre comillas, todos los peces, han desarrollado distintas estrategias, pero con el mismo fin. En el caso de los magnatos, desarrollaron esta estructura que se llama el tiflosol, que es una especie como de pliegues intestinales, que viene el alimento y estos pliegues intestinales hacen que el alimento se haga su tránsito algo más lento y se quede, entre comillas, medio pegado allí, para que la acción de la enzima digestiva tenga un mayor plazo, un mayor tiempo para degradar el alimento y ser absorbido. Después vamos a ver el asmobranquio, en los cóndriptides, que tienen una cosa absolutamente distinta, pero que cumple la misma función que la válvula en espiral. Viene el alimento y el alimento comienza a dar vuelta con la misma función, que el alimento pase lentamente con la vuelta, se degrade y se absorbe. Y, finalmente, en los hostectides, en los peces que son los más abundantes, los más típicos, van a estar los ciegos pilones, que es más o menos la misma adaptación, pero con la misma finalidad, pero distinta dependiendo del grupo que uno analiza. Así que, eso es bien interesante. Ahí está la... me tengo que sonar, no me permiso. Las características que tiene la boca de estos petromizontes, que no es muy bonito, ni llamativo, ¿cierto? Pero cumple bastante bien la función para la cual ellos tienen esta boca. Allí, mucho mejor aún. Y vean las características que tienen estos dientes, que son como las espinas de la rosa, que son como curvos. Es decir, cuando uno queda enganchado de la zarzamora, cuesta salir. Y acá, al centro, se alcanza a ver la lengua, que es cornificada y también tiene estos dientes allí, que le permiten romper, literalmente, la piel de la presa que están parasitando. Bueno, dice más o menos lo mismo que estábamos conversando ahí, los petromizontes, que son parásitos, mientras que los mizonoidos, que son casi ciegos, son preadores, respecto principalmente de algunos peces que han sido atacados por otros agnatos, como por ejemplo petromizontes que están medio moribundos, y así los logran ubicar y comienzan a predar sobre ellos. Hay una foto de estos petromizontes que están adosados sobre un pez y están allí causando lógicamente un daño hasta que el charraco ahí termina por muerto. Hay algunas diferencias en los distintos grupos respecto al número de las branquias que uno, o que permiten diferenciarlos, los petromizontes son siete, y mizonoidos de cinco a quince, dependiendo del grupo que uno analiza, ¿cierto? La respiración evidentemente es por branquias, porque estamos hablando de el agua. Allá arriba un esquema de un mizonoidio, que es algo distinto porque rodeando ahí la boca o la zona anterior, está provisto esta serie de tentáculos que son bichos casi ciegos, y con estos tentáculos logran detectar en el agua algunos compuestos que les permiten orientar. Aquí está el petromizonte, y ahí se muestran las aberturas branquiales, que son siete en los petromizontes y algo más numerosas en los mizonoidos. Otra particularidad que tienen estos bichos que no les había comentado, específicamente los mizonoidos, es que son como el señor Buenas, regalosos. Nadie los puede agarrar. Producen una sustancia musgosa que hace que sean muy difíciles de manipular, y que obviamente contribuye a que ellos sean en el proceso reproductivo, porque es como que se dobla, facilite ese movimiento. En todos los pescados que vamos a ver, el corazón está formado por solo dos cavidades. Recuerden que el número de cavidades que vamos a ver desde aquí hasta el final va a ir variando, pero este es el número mínimo que vamos a encontrar, que son dos cavidades, una aurícula y un ventrículo. Después vamos a ver la próxima semana los anfibios, que son tres, reptiles tres en la gran mayoría, excepto los cocodrilos, que son cuatro, aunque la sangre ventricular de igual manera se va a mezclar, aves y mamíferos cuatro. Aquí hay un esquema que ilustra de mejor manera, ¿cierto? Viene en este sentido la sangre acá de este seno venoso, la aurícula, el ventrículo, el cono arterial y vuelve a impulsar la sangre este corazón. Recuerden que el sistema circulatorio es cerrado, ¿cierto? Y va a tener una importante conexión con las branquias, que es el lugar donde se realiza la hematosis o intercambio gaseoso. Vamos a partir por este esquema, que es un esquema... Gracias. 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 La boca es subterminal, a diferencia de lo que ocurre con los peces propiamente tal, que la boca está puesta acá, está un poco más hacia atrás. Los ojos también están un poco ubicados y desplazados en ese sentido. Y en este grupo en particular, en los tiburones, va a tener el ojo una membrana que no es exclusiva de ellos tampoco, que se observa en otros organismos, que es el tapetum lucidum, que es esta membrana que hay en la parte posterior del ojo y que permite reflejar la luz. Entonces, para, principalmente, esa adaptación uno la encuentra en algunos organismos que son los sumos y que cuando se saca la foto está siempre con los ojos ahí como en el ojo. La aleta es del tipo heterocerca, pero en algunos grupos, particularmente los olocéfalos que son bien primitivos, es del tipo dificerca. Esa aleta dificerca es como la aleta del congrio. ¿Conocen los congres? No es un plato que está más frita. La aleta prácticamente da la vuelta por todos lados de la extremidad, de la parte posterior del organismo. A diferencia de estas aletas heterocerca de los tiburones, de los celáceos. La piel está caracterizada porque única y exclusivamente aparece un tipo de escama que es la escama placoidea, que es una escama homóloga a los dientes que aparecen en la cavidad humana. Es decir, tiene el mismo origen embrionario, pero la función es absolutamente distinta. ¿Ya? Para que se acuerden. Algunos de estos olocéfalos, que son bastante primitivos y mantas rayas, carecen de escama. Ahí están las tipos de aletas. La típica del tiburón, que es la heterocerca, donde el lóbulo dorsal es algo más grande que el lóbulo ventral. Y eso básicamente ocurre, ¿por qué? Porque la columna vertebral está orientada hacia arriba. Entonces, ese lóbulo se hace mayor. Esta es la aleta dificerca, la típica del cómulo, donde hay una aleta que recorre la parte terminal del cuerpo y gira y da vuelta hacia el otro lado. Y después, cuando veamos los teléóstomos, vamos a ver la típica aleta caudal que ellos tienen, que es la homocerca, donde los lóbulos superior e inferior son iguales entre sí. Aquí ya no hay notocorda, no existe la notocorda y está reemplazada por la columna vertebral. Y todos los huesos son cartilaginosos, en el caso de ellos. Ahí está un esquema y una fotografía electrónica de lo que son las escamas placoideas, que, como ya dijimos, son homólogas de los dientes de la calidad bucal y que están ordenadas bastante característicamente. ¿Y eso es por qué? Porque van a favorecer que el agua pase a través de ella prácticamente evitando al máximo el roce para que el desplazamiento no conlleve un gasto de energía importante. Ahí se ve que hay una pequeña depresión en esta zona, después viene este diente, que es algo más grande, y nuevamente esa depresión que va a favorecer que el agua pase a través de ella. Por eso les decía yo que si uno pasa la mano por un tiburón no vivo, obviamente, a contrapelo, va a ver que la piel es áspera. Porque esta escama placoidea tiene un pequeño diente, una pequeña saliente, que hace que esto sea ligeramente áspera. En el caso de la manta raya, hay algunas glándulas de veneno que están asociadas a los aguijones y a las espinas que ellos tienen, y que en casos extremos pueden causar la muerte de la persona que es, recuerden, el cazador de cocodrilo sin el más grande, producto de este pintazo. Algo dijimos ya del sistema digestivo, que la boca era subterminal, ¿cierto?, estaba un poquito desplazada de la parte anterior. Hay dientes, los cuales no se van a implantar en las mandíbulas, sino en un tejido conjuntivo, y por eso esta tendencia a cuando los tiburones mascan una presa o muerden una presa, los dientes se desprenden con relativa facilidad. Esta foto la tomé el verano pasado. Y ahí se puede ver bien clara las características de estos tichos de los dientes que son urbanos, conocidos por todos los distintos documentales, las varias filas de dientes que ellos tienen, y la inserción de estos dientes en un tejido conjuntivo y no en la mandíbul. Algo se alcanza a ver aquí, pero lo vamos a ver en otra diapositiva un poco mejor, que son una serie de agujeros que hay allí, que es una estructura especializada que va a ser capaz de detectar el campo magnético. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? 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 Después vamos a volver sobre eso, ¿ya? 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 La adaptación del tubo digestivo, con las diferencias obvias y generables, pero llamar la atención en esta adaptación? Básicamente porque el intestino en todos los peces, entre comillas, es más bien corto. Y como mencionamos en los anatos o ciclóstomos, este grupo desarrolla el tiflosol y aquí aparece una estrategia distinta pero con la misma finalidad, que es la válvula en espiral, para que el alimento transite algo más lento por allí y pueda haber una mayor absorción. Lo que conversamos también al comienzo, que el hígado es más bien voluminoso para favorecer la flotabilidad en estos bichos que no tienen vejiga natatoria, a diferencia de lo que ocurre con los tiflos. Ahí está más o menos el esquema, aquí está la válvula en espiral, que hace que el alimento, una vez que venga aquí, comience a girar, a dar vueltas y ese tránsito más lento permite que el alimento se absorba los nutrientes necesarios para este organismo. Las branquias son de 5 a 7 pares, ¿cierto? Y están formadas básicamente por las partes que conforman cada una de las branquias, que es el arco branquial, el rastrillo branquial y la laminilla branquial, que es el lugar donde se realiza la hematopsia. Las hendiburas branquiales, en el caso de los tiburones, están desplazadas hacia la parte lateral, ¿cierto? Mientras que las matas rayas se ubican en la parte ventral del cuerpo. Ahí se alcanzan a ver las laminillas branquiales, que es el lugar donde se realiza la hematosis, ¿cierto? El agua entra por la boca y sale por las hendiburas branquiales y permite un intercambio gaseoso o hematosis específicamente a nivel de las laminillas o filamentos branquiales. Sistema circulatorio exactamente igual a lo que ya vimos, dos cavidades y con la misma estructura. Así más o menos circula la sangre, ¿cierto? Al interior de uno de estos peces. Básicamente con una circulación importante a nivel de los capilares porque ahí es el lugar donde se va a realizar el intercambio gaseoso o hematosis. Sistema excretor, lo mismo. Meso nefro, no va a haber ninguna variación. Aquí el sistema nervioso va a adquirir una serie de particularidades. Los lóbulos olfatorios en el asmo branquio es particularmente desarrollado y todos lo hemos escuchado en estos reportajes que hay de tiburones que son capaces de detectar, de oler a kilómetros. Son capaces de detectar algún animal que está sangrando o herido, etc. para que deciden movimientos del agua cuando hay una presa que está nadando, que está herida, que está tratando de mantenerse a flote. Son capaces de detectar eso. Tienen un cerebelo bastante importante que va a coordinar toda la parte motora. Así que son organismos que, bueno, se manejan bastante bien. El tapetum lúcido, ¿cierto? Tienen un tercer párpado con esta membrana nictitante que probablemente va a proteger el ojo cuando estos organismos pregan sobre otros porque cuando mascan y muerden cierran los ojos con esta membrana nictitante básicamente para no dañar esta estructura. Aunque no ven bien. Porque, por ejemplo, el cristalino es indeformado. ¿Cuál es la función del cristalino? Enfocar. ¿Cierto? Y por eso cuando uno se va poniendo más viejo ya no puede mirar ahí y necesita empezar a alejar. A alejar y ya leemos. ¿Ya? Así que eso es así. Meso nefro. Todos los peces tienen meso nefro. ¿Ya? No hay cristalino. Y aquí está lo que íbamos a comentar. Que son las ampollas de Lorenzini. Que son estos pequeños agujeros que están allí. Veanlo ustedes. ¿Ya? Repartidos en toda la parte inferior de la cabeza. No sé si han visto en estos canales culturales. No es. ¿No? No. Ahí no lo hagan ahí. No. Sí. Es cultural. Es cultural. Es cultural. Es cultural. Estas ampollas de Lorenzini que están ubicadas allí. O están particularmente desarrolladas en algunos peces. En algunos tiburones. Como los tiburones martillos. Que patrullan a baja profundidad. O muy cerca del fondo. Arena. Comienzan a matrullar allí. A dar vueltas. ¿Buscando qué? Buscando las presas. Lenguados. Y ese tipo de cosas que están enterrados en la arena. En la arena. Y que no se ven. Pero estos bichos son capaces de detectar esos campos magnéticos. Productos. O gracias a las ampollas de Lorenzini. Bueno. Esta estructura. Este pequeño orificio. Está conectado con una sustancia gelatinosa. Y ahí. Después de esto viene una conexión nerviosa. Y ellos son capaces de detectar estas presas que están. Que no se ven. Ahí está la gracia. No se ven. El bicho está enterrado. No a simple vista detectable. Y como estos bichos empiezan a moverse ordenadamente. Estos tiburones martillos. Por lo menos los que yo he visto. Y. Eh. Hasta que detectan un campo magnético. Y le atrincan. Y ahí está el bicho. Escondido en el ámbulo. Cada uno de nosotros tiene un. Una energía. Eso. Una energía que. Probablemente. En el caso de la. Toda la actividad. Metagógica. Enzimas. Etcétera. Que. Eh. Detectar. Supresos. No sé si el término será. El campo. Lo más. Lo más. ¿Cómo? Futuristas. Futuristas. Ya. Así que. Las apoyas de Lorenzini. Que es una característica. Casi exclusiva. Por no decir exclusiva. Derechamente. De este. De este grupo. Y altamente. Eficaz. Fecundación interna. Ya. En los. El asmobranquio. Sexos separados. Y. Dimorfismo sexual. Son fácilmente. Reconocibles. Los machos. De los tiburones. Porque. Eh. Presentan. Esta estructura. Que son los forceps. Misopterigios. O clasper. Que única. Y exclusivamente. Están. Presente. En los machos. No son estructuras copuladoras. Recién. El pene como tal. Va a aparecer. En los reptiles. Eh. No hay. Pero favorece. La salida. De. Espermatozoide. O todo el proceso de copula. Que es. Eh. Bastante. Eh. Particular. Particular. ¿Ya? Las hembras. Tienen. Eh. Un ovario. ¿Cierto? Y. Eh. Eh. Básicamente. La misma modificación. En función. De la formación. Del conducto. Del golf. Y todo. El ensanchamiento. Eh. De los tiburones. Por esta estructura. Aquí se alcanzan a ver. Que están asociados. A las aletas. Pélvicas. Que son los clasper. Los forceps. O misopterigios. Las hembras. No tienen esto. Y vean ustedes que. El poro genital. Eh. Abierto allí. Y esta. Estructura. Favorece. O permite. Eh. Los espermatozoides. Salgan a través de esta estructura. Y puedan. Entrar al interior. Eh. De la. Lo mismo. En las. Las mantarrayas. Que tienen esta estructura. Eh. Que favorecen. La. Los forceps. Eh. Eh. Aquí está. Eh. Un esquema. De. La cópula. De. El asmobranquio. No sé. Si será común. A todas las especies. Pero. Eh. O esto será. Una situación. Particularmente. Extraña. Pero vean ustedes. Que la cópula. Es bastante. Particular. ¿Cierto? Y el macho. Eh. Prácticamente. Se enrolla. En el cuerpo. De la. De la hembra. Eh. Me imagino. Con los hábitos. Que tienen estos bichos. No debe ser algo muy galante. No debe llegar el hombre. Con un paquete. ¿Cómo? Con un paquete. ¿Sí? Eh. No creo que llegue con un ramo de flores. Una caja de. Chocolate. Si no. Eh. No se usa ya. Estoy. Estoy. Sexo separado. Eh. Dimorfismo sexual. Básicamente dado por. Eh. La presencia de los forces. Y fecundación. Eh. Interna. Y aquí. Hay una. Situación bien particular en este grupo. Porque hay algunos que son ovíparos. Que colocan huevos. ¿Ya? Hay algunos que colocan huevos. Que son. Eh. Denominados ovíparos. Pero hay otros. Un grupo no menor. Que son. Eh. Vivíparos. Y que. Eh. La hembra. Retiene los huevos en el interior. Eh. Eclosionan. Dentro de ellos. Y. Eh. Por lo general. Por lo general. Nace una sola cría. Por lo general. Nace una sola cría. Porque el huevo. Que eclosiona primero. Se come. A todos los otros. ¿Ya? ¿Ya? No. 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 No hay. No hay desarrollo. O presencia de una larva. Como en el caso anterior. Sino que el desarrollo es. El directo. El embrión. El huevo. Y sale. Rápidamente. El pequeño. Libro. Eh. ¿Qué agrupaciones encontramos aquí? Los. El asmobranquio. Que es el grupo esencialmente más abundante. Los. 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 que no tiene espinas, etc. La manta raya, también el asmo branco. Y estos son los holocéfalos, que tienen un aspecto bien extraño y son organismos bastante primitivos. El peje gallo que nosotros tenemos acá en la costa es un típico representante de los holocéfalos con una morfología bien que tiene características. Finalmente, los hostectíos, donde están lo que uno conoce como los peces bocios y que están dominados esencialmente por los teléotos, que son el grupo más abundante. Son alrededor de unas 24.000 especies más o menos. Muchos de ellos marinos, pero hay otros que se distribuyen o se colonizan ambientes dulzatricos. Aquí más o menos lo mismo que ya hemos visto, pero hay alguna variación respecto de la forma. Aquí la forma es fusiforme y predomina ahora el alto por sobre el ancho. Son bichos más menos angostos, ¿cierto? Porque hay otra estrategia aquí para que la flotabilidad sea prácticamente sin gasto de energía. Aletas pares y pares, ¿cierto? Las que ya hemos visto y con alguna diversidad en la presencia en los distintos grupos de escamas. Ganovibia, la escama más primitiva, la más pesada presente, por ejemplo, en el esturión. Y esta escama mucho más livianita, la tenoidia y la cicloidia, que es la escama más frecuente, que es la que tenía el bicho que nosotros aceptamos en el laboratorio. Ahí están las aletas, en la morfología en términos generales, con la aleta dorsal, ¿cierto? Que es impar y que en algunas especies puede estar dividida en una primera aleta dorsal o en una segunda. La aleta caudal, que es del tipo homocerca, porque los dos lóbulos son iguales. La aleta anal, la aleta pélvica, que es par, lo mismo que las aletas pectorales. Particularmente importante, pase a recordar que las aletas pectorales, como las pélvicas, van a originar las extremidades anteriores y posteriores de todos los tetrapos. Ya hay una serie de fósiles y así lo demás. Ahí están las camas ganovibias, que es típicas de los esturiones, por ejemplo, de una capa más pesada. La cicloidia es como una huella digital, que fue la que nosotros vimos allí, o que deberíamos haber visto. Y la tenoidia que se agrupa en una especie como el tejado de una casa y que tiene el borde posterior con una serie de salientes o pequeños dientes. Lo mismo, no vamos a contar nada distinto, no hay noto gorda y cráneo con mandíbula. Lo mismo que ya habíamos comentado, pero distinto. Intestino muy corto, agnatos, tiflosol, el asmobranquios, válvula en espiral, hostectivos ciegos pilónicos, con la misma función. Es decir, optimizar o hacer que el alimento transite más lento por esta estructura para poder absorber los nutrientes. Más o menos lo mismo, pero con la particularidad de la vejiga natatoria, que es una estructura que va a favorecer la flotabilidad. Los peces van a permanecer flotando casi sin gasto de energía. Y vamos a ver que hay distintas, hay al menos dos estrategias para mantener la vejiga natatoria inflada. Aquella que se presenta en los peces que son de profundidad y en los peces que son más bien superficie. Bueno, esto ya también lo vimos. Las branquias, el arco branquial, la minilla branquial y que lo pudimos ver en el práctico. La branquia espina y el filamento branquial o las minillas branquiales, que es el lugar exacto donde se va a realizar el intercambio de óseos. Aquí hay una branquia, cierto, donde está el rastrillo, que si uno lo observa por la boca va a formar literalmente un canastillo, que va a impedir que ciertos organismos que pueden venir a parasitar o alojarse o a alimentarse derechamente en la laminilla branquial, penetre hasta esa parte. Después viene el arco branquial, que da el sostén a la branquia y el filamento, que es el lugar donde se realiza la hematosis o intercambio gaseoso. Eso ya también lo vimos. Y aquí está una cosa que es bien interesante, que es cómo se llena la vejiga anatómica. La vejiga anatómica está llena de gases respiratorios. Pero hay dos estrategias que son los peces que se denominan fisóstomos y los fisoclistos. En el caso de los fisóstomos hay un conducto neumático que se denomina y que va a conectar casi con, muy cercano con la boca. Entonces, ¿cómo se mantiene inflada la vejiga natatoria? Porque estos peces, los peces fisóstomos, que son peces de no alta profundidad, cada cierto tiempo salen a la superficie, no a respirar, porque los peces respiran y extraen el oxígeno desde el agua, sino que salen a capturar, entre comillas, gases respiratorios, gases del aire, para llenar y mantener completa, infladita la vejiga natatoria. Si la vejiga natatoria está inflada, el pez prácticamente no necesita ni siquiera o basta con un pequeño movimiento de las aletas para mantenerse afronta. Cero gasto de energía. ¿Cómo lo hacen los peces que viven a profundidad e importante? ¿Por qué? ¿Ahí la pregunta? Sí. El swing está aquí en editar al máximo el gasto de energía. Si un pescado vive a mil metros, pegarse un pique cada media hora, por decir algo, cada una hora a la superficie a buscar gases ahí, para mantener inflada, ya llegando abajo y otra vez para arriba, no es negocio. ¿Cómo lo hacen? Porque no hay este conducto neumático. No tiene sentido, no suben estos peces. ¿Qué pasa si un pez que el pez o el tomo no puede salir? ¿Por qué? ¿Está ocupado, por ejemplo? No, pero por ejemplo está atrapado. ¿Está atrapado? Está atrapado. ¿No puede salir? ¿Se muere? No. ¿No? ¿Se queda? No, porque la vejiga natatoria lo único que va a favorecer es la flotabilidad. Entonces si la vejiga progresivamente se comienza a quedar sin estos gases, va a colapsar y el bicho va a tener que estar moviendo las aletas, un gasto mayor de energía va a mantenerse a flotabilidad. Pero en teoría no va a morir. ¿Qué? ¿Un pez puede tener eso? ¿Una patología así? ¿Pudiera tener? No sé. ¿Cómo? Honesto. Los peces que son de profundidad, que no suben a la superficie, nunca, extraen los gases respiratorios de la sangre. ¿Ya? De la sangre. Tienen una red de capilares que se llama la red de miráviles, la red maravillosa, que va a extraer, así se llama, yo no le puse esa nota. ¿Qué es lo que se llama? ¿Tienen qué? Nombres de hechizos de Harry Potter. ¿Ya? Y que esta delgada red de capilares les permite extraer desde allí los gases para mantener inflada la vejiga natatoria. Así que esto es particularmente interesante en los peces, específicamente vejiga natatoria, hay en los peces hostectides, en los peces que tienen un esqueleto osificado o que tienden la osificación como en el caso típico de lo que uno más conoce o que consume. Sistema circulatorio, lo mismo que en los anteriores, solo dos cavidades cardíacas. Sistema excretor, lo mismo. Sistema nervioso, algo modificado respecto al patrón general que hemos visto, pero se mantiene el cerebelo y todos los órganos, la capacidad de detectar una serie de estímulos se mantiene intacta y con una mejor detección de los estímulos. La línea lateral, que es esta estructura mecano-receptora que va a ser bien interesante para los peces porque les va a permitir detectar cambios o movimientos más bien en el agua. Ya esto lo hemos conversado, el riñón del tipo mesonéfrico. Sexos separados, fecundación externa acá, y pueden presentar desarrollo indirecto o bien directo, y hay algunos, no son la gran mayoría, de organismos que son bivíparos. La gran mayoría son ovíparos. Algunas especies, la hembra retiene los huevos, los huevos erosionan en el interior de la hembra y nacen estas pequeñas crías, pequeñas crías vivas. Otra particularidad, ahí está la anguina. Es un comportamiento que tienen algunas especies de peces que son estos hábitos catálogos o análogos. ¿Cómo? Una especie típica catáloga son las anguinas, que son especies marinas y que para reproducirse, al revés, perdón. Especies que viven, partamos con el atálogo que es más. Marinas, especies marinas, y que migran hacia el agua dulce a oviponer, a fecundar los huevos, a liberar los gametos, ¿cierto? Los estados juveniles se desarrollan en agua dulce y después migran al mar. En el catálogo es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. El típico pez análogo es el salmón. Que los osos en el elemento del norte se dan el festín esperando a que suban por los ríos, ¿cierto? Hasta los lugares donde ellos van a desobar y finalmente estos organismos mueren. Hay un interesante fenómeno allí, casi coordinado, desde cuando los osos despiertan y al poco tiempo llegan los salmones casi a ser su primera o una de sus primeras comidas después del largo proceso de hibernación. En el caso de los catálogos, exactamente al revés, especies que son de agua dulce y que van en alguna fase de su desarrollo al mar. Aquí hay básicamente dos grandes agrupaciones, que son los actinopterigios, que reúnen la gran mayoría de las especies, y los sacopterigios, que son aquellos que tienen las aletas lóbuladas y que prácticamente no quedan organismos en la actualidad. Y unos son particularmente interesantes, que son estos peces, que son los peces pulmonados. Peces pulmonados únicas y exclusivamente hay hoy en día en tierras que fueron gocuánicas. Hay una especie en Australia, una especie en África y otra especie en Sudamérica. Estas tres tierras, más la India y la Antártida, formaron lo que se conoce como este supercontinente austral que era la gotuana. Y hay muchos organismos, animales y vegetales, que tienen una distribución que se denomina gotuánica, donde hay algunas especies que viven en Australia, en África y en Sudamérica. Y un buen ejemplo son estos organismos, que son los peces pulmonados, que viven en estos ambientes de agua dulce y que cuando los ríos se secan, estos organismos cavan pequeños pozos, los cubren con una sustancia con mucosidad y allí se mantienen respirando aire hasta que vuelva la época de lluvia. Una vez que el río se vuelve a completar con agua, obviamente ellos disponen de receptores que les permiten detectar el llenado del río, salen de su madriguera, entre comillas, y nuevamente cumplen su ciclo vital. Así que son bichos bien interesantes, bichos más bien primitivos y que prácticamente no quedan hoy en día. En Chile hay alrededor de unas 25 órdenes de peces, de lo que uno llama peces en términos generales, y unas 940 especies. Y aquí están los nombres de algunos de los grupos, o tal vez las especies más típicas, más comunes para los que les gustan los peces. Las merluzas, los de los reformes, lenguados, anguilas, sardinas, truchas, salmones, etc. La anchoveta, la caballa, el pez de espada, el jurel, tipo salmón, típico de nuestras tierras, el besugo, una especie de... Ojo, el bacalao, que los más antiguos tomaban aceite de bacalao, ¿cierto? Que se han quedado bastante bien. Por las proteínas, ¿no? Bueno de nutritivo o bueno de sabor. No, malo de sabor, bueno de nutritivamente. Y la metodosa. El lenguado, que es una especie de, ¿cierto? Y el congrio, que es esta especie que tenía esta aleta difícilca, y cerca, a diferencia de la típica aleta furiosa. Ahí están los peces pulmonados, ¿cierto? El celacanto, que es otra de las especies de estos organismos de aletas lobuladas. Y que esta especie en particular se creía que estaba extinta. Se conocían algunos fósiles de ella y fue encontrada casi de casualidad, creo que por la zona de Madagascar, en África. Estaban haciendo unos estudios de profundidad y tirando algunas trampas a la gente que estaban realizando ahí los estudios en esta zona. Y de repente lo que agarran son un ejemplar de esta especie que se pensaba que estaba extinta. Y ahí comenzaron a buscar, a buscar, a buscar hasta que encontraron, obviamente, nuevos organismos. ¿Cuál es la característica de ello? Es que las aletas no tienen estos radios, no tienen como estas espinas, por llamarlo de alguna manera allí, son lobuladas. A eso hace referencia. ¿Ya? Tienen que recordar allí las características distintivas de este grupo, las adaptaciones y la clasificación. No las va a preguntar ni las especies, ni ninguna de esas cosas. No sé cuándo es la forma, ¿de junio? ¿De junio? ¿De junio? ¿De junio? ¿De junio?